Hola a todos, espero estén muy bien y bienvenidos damas y caballeros a un video más Y así es mis niños, como habrán visto en el título del video el día de hoy Vamos a responder algunos comentarios de la gente que defiende a 343 Y tienen la idea de que la comunidad de Halo solo sabe tirar mierda, que solo atacan No hay espacio para el debate, no hay espacio para el feedback No es que tú intentes que las cosas mejoren, no, 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 no Solo atacas y sabes tirar mierda, esa es la postura Todo esto inicia por el video de ayer que encontramos el video de un youtuber llamado, no me recuerdo Sargento343, donde él precisamente argumenta esto Que la comunidad solo sabe atacar y que tenemos que esperar hasta marzo ¿Por qué? Porque el juego es gratuito, no, porque la gente solo sabe quejarse Y obviamente se comentó esta situación En ningún momento mencioné al youtuber, porque no me interesa él Tampoco me molesta su opinión Simplemente quería tomarla de ejemplo Para demostrar que realmente mucha gente tiene esa idea De que solo se ataca por atacar Y en efecto, a muchos les molesto A mí siempre me da risa eso, ¿no? Es que estás hablando de mi youtuber Te voy a dar dislike y con eso tengo el poder de perjudicarte Sí, ok, bueno, haz lo que quieras A mí solo me da risa, ¿no? Ese tipo de situaciones y demuestra que obviamente tenía razón, ¿no? Un consejo antes de continuar Por favor, no sean imbéciles Por Dios, se ven extremadamente estúpidos Aquellos que idolatran a los youtubers E incluso las personas que sean muy fans de mi canal De mi contenido, de mi forma de hacer videos Gracias, te lo agradezco Pero no seas idiota No me pongas en un pedestal No pongas en un pedestal a ningún creador de contenido Toma las ideas que tienen Estás de acuerdo No disfruta del contenido Pero no cometas la semejante estupidez De poner a los youtubers en un pedestal Es lo peor que puedes hacer Ese ejemplo se vio bastante, ¿no? A mí me da pena ajena cuando la gente hace eso Que no tienen su propio criterio Pero, bueno Ahora, hablando del video de ayer A mí me sorprende lo como también las cosas Las escalan muy grande Mencioné también a un youtuber ¿Cómo se llama? Halo Games o algo así Si me equivoco, me corrigen Repito, no me interesan las personas en sí Solo las ideas No tengo intención en criticarlos a ellos O a su contenido, su trabajo Puse el ejemplo de alguien que Pues simplemente se ve que Hasta para dar una opinión Él ya piensa que es como tirar mierda Y eso es malo Es malo que Como creador de contenido Que si tú mismo vas a dar una opinión Sobre una situación Que pienses que En automático ya estás con el hate Eso es tan malo Porque estás limitando Que haya una crítica De cualquier punto Una crítica no se trata De solo decir Que esto es malo Y punto Y como esa idea Que tienen de tirar mierda Una crítica es un análisis Para bien o para mal Pero si nos quedamos con esa idea Por eso es que la gente Tiene esa idea Se generan eso en su cabeza De que hay toxicidad E incluso Parece que hasta empezaron A tirarle al pobre Al pobre chavo ¿Quién atiende? En el entierro Simplemente lo puse Como ejemplo De que esa idea De que Opinar Es criticar ¿No? Entonces No saquen las cosas De contexto ¿No? Hay que tener Mucha calma Pero bueno Vamos a empezar Con los comentarios Que Vamos a Velo de esta manera ¿No? Tómenlo como un experimento ¿Ustedes creen? Bueno La idea del video que hice Fue que este youtuber Sargento343 No se me graba su nombre La idea de este youtuber Es que Él dice que la comunidad Solo se queja E incluso Exagera situaciones Para hacer ver mal A la comunidad Por ejemplo Que la comunidad Desde un principio Atacó a Halo Infinite Está demostrado Que no es así Desde el principio El juego encantó Incluso se le defendió De un streamer Muy grande Que decía Que si el juego No tenía Battle Royale Iba a morir En dos o tres semanas El juego se defendió ¿Ok? Entonces Agradó demasiado Desde el principio Por eso digo Que este youtuber Toma Esas palabras De Alguien atacó Porque debe haberlo Siempre va a haber quien ataque Atacó para Digamos Toma esas palabras Esa Lo exagera Para tomarlo A un extremo De todos lo hacen Y eso no es correcto Ajá Esa es la idea Del video que se hizo Ajá Pero La idea De este video Es ver Los comentarios Que dejaron Para defender A ese youtuber O defender La situación De 343 Ahora ¿Cuántos de ustedes Creen que De los comentarios Que voy a leer A continuación ¿Cuántos de ustedes Creen que realmente Debaten lo que yo dije Refutan lo que yo dije O demuestran Que lo que yo dije No es verdad ¿Cuántos? Spoiler cero Desde que siempre he hecho Este tipo de videos Con críticas O análisis Siempre he dicho E incluso A creadores de contenido Que Si yo no estoy Bien Si yo estoy Equivocado Son Libres De debatir Y demostrar Que lo que yo digo No es cierto A la fecha Sigo esperando Que uno solo lo haga Siempre dejan comentarios De este tipo Que los voy a leer A continuación O peores Sin Debatirme Absolutamente Nada Siempre Ignoran Lo que yo digo Para abarcar Otras cosas Cuando Si vas a refutar Alguien Refuta lo que dice Pero Bueno A veces es como Que esperar mucho ¿Ok? Vamos a comenzar Con el primer comentario ¿No? Hay una parte Donde yo digo Que este Youtuber es hipócrita Porque Él dice Que Halo Que la comunidad Es tóxica Etcétera Etcétera Pero Que La serie de Halo Es una mierda ¿No? ¿Y por qué digo Que es hipocresía? Porque Cuando yo digo Que algo no me parece Eh Está Está Eso Es una mierda Y es irrefutable Pero Lo que digan otros Ah no Si se están quejando Ustedes si están Quejando Eso digo que es hipocresía Vamos a ver Aquí nos pone alguien Eh Si es que Si es que Hasta tú Eres hipócrita Hace un momento Habías dicho Yo si le reconozco A 343 Lo que me gusta De Halo Infinite Por supuesto Eso es hipocresía Damas y caballeros Porque Si reconozco Lo que hace bien 343 Que lo he dicho Muchas veces Eso es hipocresía Y obviamente Es hipocresía Porque reconozco Las cosas que hizo 343 bien Y obviamente Reconozco La situación Actual de Halo Infinite Que es mala Eso es hipocresía Eh Claro que si campeón Este Dice Ese es el problema De dar opiniones Y no sobre hechos Por supuesto Campeón Porque nunca He demostrado Las situaciones Actual de Halo Jamás he demostrado Cuantos jugadores Hay actualmente Sobre todo En Steam Cuanto cayó Nunca he demostrado Las opiniones De las personas Nunca he demostrado Por ejemplo En el caso De este youtuber Eh Que él comenta Que desde un principio Se hablaba De que la gente Atacaba a Halo No demostré Lo contrario Por supuesto que no ¿Cómo crees Que lo voy a hacer? ¿Cómo piensan Que yo voy a demostrar Las cosas? Si solo opino Solo estoy opinando No Nunca he demostrado Hechos ¿Cómo creen? Al final Todos están mal Claro Eh Incluso Él dice Él dice Lo de volver A Halo Pasados Igual que tú En otro video Si Por eso dije Que gracias Capitán Novio En el video Nunca lo habría sabido Y si Hice un video Sobre Si la situación De Halo Infinite Está mal ¿Cuál de los dos? Masterchiff O Halo 5 Es una buena Opción Como creación De contenido Como videos Diferentes Para que la gente No esté pensando Es que solo Sabes tirar Mierda ¿No? Por eso se hacen Este tipo de videos Eso no quita el hecho Que la situación Actual de Halo Eso no demuestra Que Halo Infinite Este mal Eso no demuestra Que la comunidad No esté molesta Con 343 Como también dije ¿No? No he demostrado Que hay Muchísimos videos De gente Sobre todo De habla inglesa Que están en contra Y criticando a 343 No lo he demostrado Claro que no ¿Por qué? Porque habría de hacerlo ¿Verdad? Dice Pero algo es irrefutable Es el primer Halo gratuito Gracias No nos habríamos dado cuenta nunca Y hasta cierto punto Hay que ser pacientes Con él Tiempo Con el tiempo Hay que ser pacientes Con él Con el tiempo Ay no sé a qué se refiere No sé si quiere decir Hay que ser pacientes Con el juego O con el tiempo Pero bueno Más no tolerantes Con los errores Me está dando la razón ¿No? Pero bueno Halo Infinite muere Con qué ganas Vas a invertir Híjole Es que no le entiendo Luego que escriben Con qué ganas Vas a invertir Microsoft En otro Halo Sobre todo Teniendo en cuenta Que ahora su franquicia Más importante Sería Cut Y para Ya para terminar Yo recuerdo Las críticas Que recibió Gear 5 Y vi muchas De las que hiciste ¿De qué sirvieron? La operación 5 La disfruté Pero La gente Sigue Pero sin Gente comprando Hierro Gear simplemente De cayó En contenido En gears Es que escriben tan raro Me cuesta trabajo Leerlo Gears No sé Qué tanto importaban Nuestras opiniones Como comunidad Pero estoy seguro Pero que para 343 Toda opinión Que no sea en inglés Simplemente No vale Y lo quieras Aceptar o no Son videos De odio Y me parece Correcto ¿Saben cuál es Lo irónico De esto? Que él dice Lo quieras aceptar O no Son videos De odio Si yo me pusiera En la misma postura Te puede decir Lo quieras aceptar O no Tus comentarios Son de odio ¿Cuál es la diferencia? Que él lo dice Entonces como él lo dice Mi comentario No es de odio Y cuando alguien Hace un video Argumentando Lo mismo Que está haciendo él Haciendo un análisis O una crítica Si es de él No es odio Si es de uno Si es odio Vean la ironía ¿No? Este La situación de Gears Es totalmente Es similar Pero diferente a la vez ¿Por qué? Porque 343 Ah Bueno The Coalition Perdón Con Gears Decía A los usuarios Que hacían este tipo de videos O críticas Les llamaban Los usuarios Ruidosos Aquellos En Youtube Redes sociales Como Facebook Twitter Etcétera Y Hicieron caso Si Por supuesto ¿No recuerdan Cómo se criticó A The Coalition Por los precios De la tienda? Cómo estaban Los skins Muy malos Cómo se hablaba De los mapas Que hicieron A final de cuentas La tienda cambió Totalmente Para beneficiar Extremadamente al usuario Incluso yo lo dije Creo que The Coalition Se pasó de lanza Y tienen una tienda Que los beneficia Que beneficia Interamente al usuario Al punto Que la gente daba Por hecho Que el contenido Era gratis ¿Se acuerdan? Que todos muchos Hacían sus videos La tienda gratis No era gratis Si no tenías créditos No era gratis Pero Esa idea Se hizo muy Muy fuerte Y al final Los mapas Que hicieron Bueno Hubo críticas En Pajano Pero ya cuando Trajeron los últimos Tumba Relímpos Reliquias Etcétera Ya eran mapas Mucho más Enfocados A Gears Y ya no Copiaron Ni pegaron Tanto Aún así Hubo muchos Fallos Pero de que Se escuchó Se escuchó Si la gente Cree Que no Que los estudios No escuchan Este tipo De críticas Están Están Equivocados Incluso En el mismo Directo De 343 Ellos dicen Sabemos que La comunidad Está enojada Sabemos que Están cansados De promesas Así que A fuerza Que están Conscientes De todo Ese tipo De críticas No 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 son Ignorantes De ello Por eso Es importante Si realmente Quieres Este Cambiar Las cosas El problema Es que La gente Tiene esa idea De que Opinar O criticar Es solo Tirar Mierda Porque No lo entiendo Una crítica Como dije Es un análisis Es analizar La situación Pero mucha gente No lo entiende Y lo confunden Con tirar Mierda Porque Porque yo lo digo Irónicamente Podemos tomar El comentario De este chico Como Es que Tu comentario Es tirar Mierda Pero Bueno Vamos a ver Otro comentario Dice Lo siento Pero Pero el sargento 343 Tiene la razón O sea El fandom De Halo Es inmamable Nada le se embona Este tipo De comentarios Los he visto Tanto Y ya Este tipo De usuarios Yo les digo Los de Los de la olla De carnitas ¿No? Porque Siempre El mismo argumento Ningún chile Le se embona Nada le se embona Entonces A ellos Todo le se embona Al punto que Ahí tienen El ojete Como un Caso De carnitas Y les meten Esas cucharotas Que Tienes que agarrarlas Con las dos manos Y hasta Podrías matar Alguien Con esas Tremendas Cucharas Y ahí Les están Mueve Mueve Girando Y todo Les se embona O sea O sea No proyecten Sus fantasías Por Dios Eso de que No doles De nuevo ¿No? Toman Críticas Que hace gente Que en efecto Si va a haber gente Que critique Por criticar Que oye Y lo entiendo Pero no por eso Puedes tomar Que el 100% De las críticas Es eso Que es odio Que es hate Que no hay feedback Que no hay un análisis Pero bueno Vamos a ver Desde Rich Se están Queje y queje Con Halo 4 Lo mismo También con el 5 Y con Infinite Es igual De nuevo Siempre va a haber Críticas Hate Y odio De usuarios Pero ¿Cómo me puedes Demostrar Que el 100% De las críticas Y sobre todo Actualmente en Infinite Porque no se está diciendo Es que el juego Es una mierda Es que con Bungie Estaba mejor Se está diciendo El juego No tiene contenido Vamos para un año Con dos mapas Vamos a esperar Año 4 Un año 4 meses Para un arma Las tiendas semanales Son mediocres ¿Cómo puedes Demostrar Que eso no es cierto? Porque si me puedes Demostrar Que eso no es cierto Entonces te voy a dar La razón La gente solo está Criticando por criticar De lo contrario Simplemente Estás agarrando Lo que hace este youtuber Del sargento 343 Agarras Lo que te conviene Lo exageras Para decir Que todo mundo Lo está haciendo Pero bueno Dice El sujeto No defiende A Bungie Solo habla De como la comunidad Le encanta Estar mame y mame Y digo Si te ofende Esa verdad Quizás sea Porque el saco Te quedó a ti De nuevo Un comentario Totalmente tonto Sin sentido En ningún momento Refuta Lo que se dijo Y simplemente Es que el saco Te quedó a ti Una vez más Para los que no lo entiendan Para esas cabellitas locas Si agarramos El concepto De este youtuber Sargento 343 No es porque me importe Su opinión Que él diga Lo que quiera La tomé Como ejemplo Para Demostrar Que mucha gente Tiene esa idea Que muchos Se iban a agarrar Del mesías Porque en estos momentos Las críticas Están tan fuertes Hacia 343 Hacia Halo Infinite Que Cuando saliera el mesías Que les dijera Es que la gente Se iban a agarrar Y aquí está el ejemplo No dice nada Extraordinario No demuestra nada Solo dice La gente se queja Y él tiene razón Porque se han quejado Desde Halo Reach Halo 4 Halo 5 Las quejas Siempre han existido Pero que tiene que ver Esas quejas Con la situación actual De Infinite Infinite es Infinite ¿Puedes demostrar Que la situación actual No es mala? No Pero Él tiene la razón ¿No? Dice Y obviamente Me quedó el saco a mí Sí Claro que sí Obviamente ¿No? Infinite tiene problemas Sí Pero el compa No habla de ellos Pensé Habla de cómo La comunidad Es sumamente conflictiva Si no le gusta La realidad Pues 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 ya supe Entonces A ver Vamos a entender La lógica De esto ¿Cómo puedes hablar De que la comunidad Se está quejando De Infinite Y no hablar De los problemas De Infinite Si alguien lea Ya la lógica A eso Me encantaría Que me dijeran Bueno Otro comentario Este no es tanto Hate Pero bueno O un comentario Negativo Mejor dicho Si no ya voy a estar Pareciendo eso ¿No? Cualquier cosa es hate Un comentario negativo Pero bueno Dice Creo que hay mucho Optimismo Cuando se cree Que solo Le caen Críticas Constructivas A 343 Desde Halo 4 Es obvio Que nadie Quiere este estudio O son muy pocas Personas Y es que la mayoría Se limita A tirar Mierda En vez de realizar Críticas Que lleven Al juego A ser mejor Simplemente Van a decir Que el juego Es una mierda Y ya Innegablemente Hay gente Que hace eso Pero no todos Y estamos hablando De la situación De Infinite Justificada Estoy seguro Que el 80% De críticas Son solo Tiradero de mierda Y ya Es por eso Que Castro A ver solo Este tipo De opiniones Porque ni siquiera Dan un punto De vista Que ayude Y siendo sinceros La gente Siempre tiene En un pedestal Bien alto A juegos De Bungie Como si fueran Perfectos Y que todo En esta época Era diferente Y que se hacían Las cosas bien Cuando Bungie Estuvo Bungie También tuvo Un huevo De errores Pero el factor Nostalgia No los deja Darse cuenta De esto No pretendo Defender a 343 Sé que ha hecho Muchas cosas más Y que de verdad Y que es que verdad Que eso De que Halo Siempre ha sido Competitivo Simplemente es una Pendejada No tiene sentido Y se nota Que no saben De lo que habla Pero bueno Es obvio Que le falta El juego Para ser mejor Y ciertamente Tiene razón El sargento En que lo único Que quiere esperar Nos guste O no Bueno De nuevo Dándole la razón A este youtuber No Para eso Están las críticas Para eso Está Exigir Por eso Es que 343 Va a implementar Cambios Por eso Es que Supuestamente Su plan de trabajo Es para Complacer A la gente Y de nuevo Las críticas Hacia 343 Sobre Halo Sobre Halo 4 Halo 5 Existen Hay gente Que tira Que solo sabe Criticar Y odiar Si Innegable Sin embargo Estamos hablando De la situación De Infinite De nuevo Un juego Que se recibió Perfecto No se recibió Con odio Se alabó Se recibió También Que por eso Es parte De la molestia De la gente Que vamos Para un año Con solo dos mapas Pasado Un año Cuatro meses Cuatro mapas Y un arma Con un Un contenido De tienda Inferior Mediocre Que reciclan Tiendas Semanales Completas Una y otra Y otra vez Esas son las Críticas Hacia 343 Pero bueno Continuemos Con otro Aquí nos ponen Lo siento Pero esta vez Si estoy de acuerdo Con el sargento 343 En lo de que La comunidad No sabe lo que quiere Y que tirar Odio A 343 Es estúpido Sabiendo Que debemos Mejorar Nuestras críticas Constructivas A 343 Nunca ha habido Críticas Constructivas Y nunca Ha habido Una crítica Concreta Sobre lo que necesita La gente No ha pedido Mapas No ha pedido Armas No ha pedido Modos de juego No ha pedido Mejoras En los skins De la tienda No Nunca La gente No sabe Lo que quiere Este A micro Porque como en Gear 5 Solo nos verán Como ruidosos Y Como a los ruidosos Los escucharon Cambiaron muchas cosas Y todos sabemos Que 343 Es culpable De no saber Administrar su mejor Contenido Pero la comunidad Tampoco ayuda Si esta decide Tirar odio En lugar de Criticar de manera Constructiva 343 De nuevo De nuevo Como puede Demostrar esta persona Que nunca Ha habido Críticas Constructivas Como Apoya Obviamente A este youtuber Desde Sargent 343 Que solo quiere Engrandecer Las cosas Y decir Que solo existe Odio Y que no hay Un punto medio Hace exactamente Lo mismo Esta persona Solo sabe En criticar Pero No lo puede Demostrar ¿Verdad? Dice Porque solo Tirar odio Nos lleva A no ser Tomados En serio Y deberíamos Demostrar Nuestra madurez Como comunidad Porque es sumamente Maduro Decir Que todos Solo saben Quejarse Que todos Saben Tirar mierda Y no saber Discernir De las Críticas Verdaderas Es maduro Decir Que la gente No sabe Lo que quiere Cuando entonces Ni siquiera Estás demostrando Que sabes Cuáles son Las críticas De la propia Comunidad Pero bueno Pero el punto Es Que no por Presionar a 343 De que mejore El juego O si no Un adiós Porque el 343 No está en la postura De decir Cuando La gente Va a esperar 343 Tiene La libertad De tardarse Si ellos quieren Pero hay una Consecuencia de ello Y es que la gente Se cansa y se vaya Y 343 No puede No está en postura De decidir Cuanto Cuanto tiempo La gente Tiene que esperar Este Halo Infinite Tiene contenido De sobra Hombre Imagínate Halo Infinite Tiene contenido De sobra Otra cosa Es que 343 No lo quiera sacar Por alguna razón Claro Porque Contenido de sobra Es contenido Que Que tienen guardado Es que tiene Contenido de sobra La temporada 3 Va a traer Dos mapas Contenido de sobra Ay Dios Bendito Ya desde ahí Ya Ya desde que Dicen Adiós No vale la pena Ni siquiera Terminar de lo que dice Este Vamos a ver Vamos a ver Estos son dos comentarios De la misma persona Primero Te ardió que dijeran Que la comunidad De Halo es tóxica Si por supuesto Que hace berrinches Por cosas banales Que por si Que por si Que pedirían Contenido cada semana Si Otro que está Muy consciente Que la comunidad Pide contenido Cada semana Por supuesto Porque ya sea Que aburre jugar En los mismos mapas De siempre Que no pueden Personalizar su Spartan Como ellos quisieran Personalizar al Spartan Fueron promesas De 343 Pero bueno Que tal arma Debería estar En el modo competitivo Yo soy un jugador Nuevo Mi primer acercamiento A la franquicia Con ese Franquicia con ese De Halo Fue a través De Halo Infinite Y me gustó El gameplay Es un gameplay Limpio Si ventajas Un gameplay Limpio Si ventajas Debe ser Sin ventajas A diferencia Del gameplay De Apex Donde cada Leyenda Tiene una Habilidad Sin H Y que Y las que Tienen Hijo de la madre Que ya lo escriben Y las que tienen Habilidades más Rotas De paga Obviamente Dejando enorme Desventaja A los A los demás Jugadores Por supuesto Porque Las quejas De Infinite Tienen que ver Con el balance De Apex Claro Campeón Este Vamos a ver Donde continúa Además Por el momento No veo Que hayan Hayan Sin H Sacado Actualizaciones Incompletas Como en el caso De Mojang Si 343 No ha sacado Actualizaciones Incompletas Bueno A ver Si Bueno Si 343 Sacara contenido De forma En la que Piden los fans Le terminaría Ocurriendo Lo que Fortnite Un éxito Lo que le pasó A Call of Duty Padase Padase Actualmente Ocupa Tanto espacio Que deja Tu PC O tu consola Con muy poco Espacio Ah ok Entonces 343 Nos está haciendo Un favor No vayan a hacer Es que no vayan A meter Tanto contenido Que tengas que Instalar un juego De 100 gigas O más Te están haciendo Un favor Dios los bendiga Pero bueno En serio Ustedes creen Que vale la pena Seguir leyendo Este comentario De nuevo Debaten lo que Dije Debaten lo que Se comenta No Sacan cosas Que no tiene que ver Ni al caso Para tratar De defender A Este youtuber No Y aquí otro comentario De la misma persona Aquí te pregunto ¿Es necesario Gastar dinero Para poder jugar? Yo si me quejaría Si cada actualización Fuera de paga Y el contenido De esa actualización No No es actualización Es actualización Fuese muy poco Y mediocre Si me quejaría Porque yo estoy pagando Por esa actualización Actualización Con ese Pero En Halo Infinite El dinero Ni es necesario Para poder jugar Y pasarla bien Como dijo Sergio Mejor Vete a bañar XD Yo soy bien troll Yo soy bien troll Si Claro Este individuo Ni siquiera entiende Cómo funcionan Los free to play Ni siquiera vale La pena responderle Pero bueno Otro pone XD Chale Este men Le ardió Eso solo pone Y por ahí Vi en otros comentarios Que le está respondiendo A todos los que Apoyaban A este sargento Estaban en mi contra A todos Le respondía algo Pero no No tiene el valor De decir nada De frente Típico Otro comentario Criticar videos de creadores de contenido Más grandes que tú ¿En dónde he visto eso antes? Que las comunidades no arruinan franquicias Que lo digan los fans de Gears Sí, por supuesto Criticar creadores de contenido más grandes que tú Es que Este sargento es AuronPlay Es ultra mega relevante Criticarlo y obviamente me va a dar un exitazo Dios te bendiga Sargento 343 por existir Y ser más grande que yo De nuevo ¿Qué fue lo que hice? Criticar a este youtuber que ni siquiera lo mencioné O criticar la idea que dijo De nuevo ¿Están refutando lo que dije en algún momento? No, solo agarran lo que les da la gana Se ven muy mal Créanme, se ven muy tontos Con ese tipo de comentarios O sea, ya hasta me da pena ajena Otro ¿Qué manera de sacar contexto a la mente del Raven? Si quieren ver realmente Si quieren ver su opinión completa Vayan al canal del sargento Ya que este chico hizo un Dallas Review Poniendo solo las partes del video Que le conviene para atacar Ay Dios bendito ¿Por qué? ¿Por qué son tan imbéciles? A ver Alguien me explica ¿Cómo diablos puedo sacar de contexto? Cuando literalmente estoy poniendo La opinión completa De lo que dijo sobre el multijugador Si lo único que dice De que no meter del video Del sargento 343 Fue que hablaba de la campaña Porque no tiene nada que ver La campaña con el tema De la problemática de Infinite Estamos hablando De la polémica Con el multijugador de Infinite Y cuando dejé de De Analizar lo que dijo Empezó a hablar de otras cosas Como sus suscriptores ¿En qué momento? Analizar todo lo que dice Es sacarlo de contexto Santa madre de Dios O sea Esto es como Ver y no querer ver Es en serio Pero bueno Yo creo que ya mejor Hasta aquí la voy a dejar Ya faltan más comentarios Pero Al final de cuentas El video se está haciendo Demasiado largo Y no vale la pena Ya continuar Este es el nivel gente Este es el nivel Como un youtuber Dijo Lo que muchos A lo que muchos Querían agarrarse Como un clavo ardiendo Lo van a defender A capa y espada Y no tengo problema Con ello ¿Quieren opinar Que la gente Solo te queja Te dando mierda Mientras tú le tiras mierda A la comunidad Irónicamente Adelante Pero lo que yo quería demostrar Y fue demostrado Es que Estas personas No tienen ni idea De lo que dicen Se agarran De ciertas condiciones Como algunos Pueden solo tirar Odio realmente Para tratar de argumentar Que todos Hacen eso Que la comunidad Está mal Porque no saben Lo que piden Porque piden Contenido cada semana Porque lo dijo Mi youtuber Y como lo dijo Él tiene razón La comunidad Pide contenido Cada semana Piden mapas Semanales Ningún juego Lo ha hecho En la historia Pero como lo dijo Mi youtuber Pues sí Él tiene toda la razón ¿No? No tiene ni sentido Critican A las personas Que Han hablado De los problemas De Infinite Pidiendo Que 343 Necesita Traer más contenido Que necesitan Una reestructuración Que están cometiendo Errores de liderazgo Que la tienda Está mal Etcétera 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 Pues que la comunidad Pide contenido Cada semana Y es que ellos Todos lo están Tirando mierda Yo no Yo no Yo no tiro mierda Yo solo hablo Con la verdad Porque lo dijo Mi youtuber En fin Ya ven porque les dije Que no idolaten A los youtubers No hagan esa Pendejada Gente No hagan esa Pendejada Tengan criterio propio Sepan discernir De las críticas Cuando tratan De hablar De un problema En concreto No se puede Tapar el sol Con un dedo No se puede Ser tan cobarde Para ignorar La situación Que en verdad Está pasando Cuando algo Se critica Es porque Es necesario Se puede caer En odio En hate Lo que ustedes quieran Si Pero mientras No puedas Demostrar Que la gente Solo está Odiando Por odiar Entonces No caigas En el mismo Comentario estúpido Es que Todos Solo critican Por criticar Y yo Los voy a criticar Diciendo lo mismo No caigan En su estupidez Analicen Las cosas Si Hay lo infinit Muere Pues bueno Morirá Pero Al menos No nos quedamos Callados Me sorprende Como hay tanto Como hay tanto Cobarde Y tanto Conformismo Que No puedes No puedes Criticar Ni analizar Un producto Que tu consumes Al cual Le inviertes Tu tiempo Tu dinero Para ello Tu tiempo No vale nada Seguramente Para este youtuber Sargento343 Tu tiempo No debe valer nada Tu dinero Tampoco ¿No? Porque hay que esperar Hasta que El estudio Arregle las cosas No lo critiques Quédate callado Espera Eventualmente Es que Es que Es exagerado Y cualquier Crítica Que se haga No Es que es odio No caigan en odio Innecesario Pues si yo digo Que algo es mierda Es indiscutible Esa es la ironía Pero bueno Con eso termino Este video La verdad Me da muchas gracias Este tipo de posturas Que tratan de Refutarte O hacerte quedar mal Pero no tienen Ni la mínima idea De lo que dicen En fin Muchas gracias Sigan al pendiente Y nos vemos En otra Ocasión